¡Era hora! ¡Hola! Venga, vamos a darles la patada a esas mindundis. Se les acabó el chollo. ¡Hola! ¿Cuál es el plan? Fácil. Nos colamos en el club, pillamos a esas zorras en su camerino, hablamos y nos abrimos. Eso sí, que nadie me vea. No es plan de darles más bombo. Ajá. Me temo que ya se lo has dado. El numerito del camión en llamas ha salido en todas las portadas. No te pases de listo. Dime cómo entramos. Mira, a veces es mejor ir a lo fácil. Compremos las entradas. Vale. Primero, ¿a ti se te pira? Esas guarronas no van a ver ni un solo Eddy mío. Segundo, están agotadas. Pues allá encontraremos otra forma. Vamos a ver. Pobre. Vaya suerte la mía. La entrada. Pasad. Vamos al backstage. Los pases. En su página web dicen que les encantan los test caros. Podríamos hacerle una taza. ¿Qué sabes? De las que... ¿Dónde tenéis el pase? ¿Dónde tenéis el pase? ¿Los tenéis? Sí, sí, sí. Los que me hicieron esa taza tan guay. Necesito un pase para los camerinos. Pero, ¿cómo entramos en los camerinos? Ya se nos ocurrirá algo. Ese tío es Pipa. Por lo que ya habrá hecho su parte. Ahora querrá tomarse algo y pillar Cacho. Ah, para eso no le hará falta la tarjeta. Distráelo. Yo pillaré el pase. Y Blue Moon me dijo en el ensayo que hacía tiempo que no sonaba... ¿Pasa? ¿Conoces a las chicas? ¿En persona? Como si fuera su folla, amigo, Chum. Menudas chorbas. Ponle una birra a mi Chum. Gracias, tronco. Estoy molido. Quince putas horas para montar todo el tinglado. Y luego las hemos pasado canutas con los jodidos codificadores porque naturalmente los japos tienen sus propios algoritmos. La vida de Pipa es una mierda. Sí, después de este bolo me retiro para siempre. Di que sí, tronco. Pon toda la tierra que puedas de por medio. Asco de mundillo. Amén, hermano. Suerte, tío. Me pido. Sin problema. Oye, luego te tomas algo y nos camelamos a las chatis. ¿La has probado? Todavía no. Sí, entra. Putas instrucciones en Japo. ¿Cómo coño voy a saber dónde va cuál? A la mierda. Me vuelvo a instalar cables de alimentación. Seguramente manden a Ronnie a Europa. ¿Les ha dicho que estás embarazada? Sí, pero no puede negarse. Aún tenemos que amortizar sus implantes. Podría ser peor. A mi marido lo encarcelaron cuando Diego tenía un año y mira... ¿Hoy tenemos comité de bienvenida? Eso pera. ¿Este no es el Special U-Boy de la Fundación? Vamos a charlar un rato. ¿Quién cojones sois? Soy el cabrón al que habéis robado. ¡Carrie Urodime! ¡Carrie-san! ¡Ni-san ni hostias! ¿Estáis tumbadas? ¡Esto no es un comité de bienvenida! ¿U-V? Ya lo habéis oído. ¡Aplicaos el cuento! Y luego olvidad que hemos estado aquí. ¿Y si nos negamos? Si os negáis, podéis despediros de vuestra carrera. Más claro el agua. ¡Carrie-san! No entendemos. Teníamos un trato. Ellos dijeron que tú nos adorabas, que tu dormitorio estaba lleno de... ¡Ah! ¡Ni hablar! ¿Las oyes? ¿Qué coño habéis tomado? ¿Podéis rular un poco? Espera, espera. ¿De qué trato habla? Firmamos un contrato con MSM para tocar User Friendly. ¿De qué risan? Es nuestro nuevo single para la etapa norteamericana de la gira. ¡Ni de puta coña! ¡Pero si vamos a llevar tu rock a la siguiente generación! ¿No es eso lo que...? ¿Mi rock? ¿Vosotras? A ver si os enteráis. Lo venían anunciando, pero vosotras lo habéis hecho realidad. ¡El rock ha muerto y lo habéis matado vosotras! ¡Con dos cojones! Tu agente nos llamó y nos dijo que querías colaborar con nosotras. ¿Kobacek? ¿Qué coño? ¡Si ni siquiera me pidió permiso! ¡Puto corpo de mierda! Escucha, Keri-san. Ese cover es nuestro homenaje para ti. Por favor, tiene que haber una solución. El rock estará muerto, pero Kerry está ciego si no ve que las chicas prometen. Parece que la discográfica os ha jodido a todos. Os manejan como quieren. Eso parece... ¡Mierda! Vale. No tengo nada contra vosotras. Todo esto es una jodienda. Bueno, si se ponen en pompa ante las corpos, ¿qué esperaban? Vamos a hablar con la firma, Kerry-san. Ahora mismo mostraremos nuestro descontento. No cantaremos tu canción. Vamos a cancelar el concierto y suspenderemos la gira. ¿Qué dices? Perderéis millones. Pero ellos perderán más. Bueno. Vale. Vosotras... ¿Sois legales? Lo que he dicho antes lo... Tranquilo, Kerry-san. Hasta los monos se caen del árbol. Vámonos, V. ¡Espera! Kerry-san. ¿Podemos hacernos una foto contigo de recuerdo? Pues... Venga, ¿por qué no? V, ¿la haces tú? ¿Puedes stimulus me? Bíhelas, inclusive. Vámonos, todas las trazas enormes. ¿Verdad? ¿Qué es una foto contigo de recuerdo cuando se has encuentro en cérebro? ¿Verdad? El recuerdo de recuerdo. Gracias por ver el video. Gracias, Kerri-san. Esto... ¿Estáis componiendo algo nuevo? Podría ayudaros con vuestro nuevo single. ¿De verdad? Oye, V, que me quedo por aquí. Mira a las pobres, necesitan ayuda. Gracias. Va, pasadlo bien. ¿De qué?